Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monses, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito aquí abajo y a seguirme por mi Instagram y mi TikTok y si me seguís muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como veis en el título del vídeo vamos a hacer un repasito de mis regalos de cumpleaños que fue hace dos meses, pero no pasa nada porque los regalos son estupendos y me apetecía un montón compartirlo con vosotros no he tenido tiempo de grabarlo antes, seguramente este no va a ser un vídeo que suba un domingo sino que lo voy a colar entre semana para que sigáis tiendiendo vuestros vídeos de belleza los domingos pero me apetía un montón hacer este vídeo, así que vamos a empezar Lo primero que me parece por aquí es este set de Guerlain, o sea estoy encantada con él desde que lo tengo lo veo ahora anunciado en todas partes no os pasa cuando de repente tenéis algo o habéis visto algo, ahora lo veis en todas partes o sea es que no paro de verlo y estoy encantadísima es el Abel Royale, no sé bien cómo se lee pero es un set que estoy, vamos, es que no sabéis lo bien que va esto que sí que ese canal es low cost, todo lo que queráis si contenido mis productos low cost los voy a seguir teniendo por supuesto pero esto es una maravilla, te deja la piel, o sea algo increíble de hecho el serum que viene así como en un paquetito ya me lo he terminado estos son los productitos y me falta la crema hidratante que la tengo fuera en la mesa porque me la he puesto esta mañana como último paso en la mesa son varios pasos, es tónico, el serum, o sea un suelo luego este serum que viene como en dos fases aquí venían como unos, creo que os he dejado uno para que lo veáis venían como unos sobrecitos sí, os he dejado uno venían unos sobrecitos que tú lo tenías que abrir, los juntabas que es como si vinieran las dos partes que por lo que he estado viendo en la web es lo más caro entonces pues por eso lo ponen como en siete sobrecitos ya la tienes para una pruebecita y la verdad es que todo te deja la piel súper hidratada súper bonita, luminosa al cabo de unos días de usarlo ves la piel muchísimo mejor estoy encantada, de verdad el siguiente regalo es que de verdad no me esperaba algo así para nada porque si el anterior regalo era caro, o sea sí, lo estáis viendo bien me regalaron una Nintendo Switch o sea, yo cuando la abrí me quedé pero en serio, en serio o sea, de verdad, encantadísima porque además es muy divertido puedes jugar en familia podemos jugar con mi pareja y mis hijos o sea, unos ratos súper agradables y es que qué os voy a decir es que, menudo regalo este de aquí acompañaba a Nintendo Switch en estos dos juegos este de aquí, el Nintendo Switch Sports es muy divertido porque yo estoy viciada de los bolos el de los bolos me encanta el de tenis también, el de golf pero el de los bolos de verdad tiene un montón de juegos y ya os digo, para jugar en familia es fantástico y este de aquí me lo compraron porque sabían que yo quería el, cuál es, el de aquí el Mario 64 alguien que tenga alrededor de mi edad se acuerda del Mario 64 o sea, con la consola por el cartucho de verdad era súper fan de este juego ellos sabían que yo quería volver a jugar pero que costaba mucho de encontrarlo y que solo lo tenían en esta consola y pues me han regalado la consola y esto para que pueda tener el Mario de cuando yo era joven y rememorar viejos tiempos y todo esto me emocionó tantísimo cuando lo recibí lloré y todo otro regalo que me he trasladado a mi infancia bueno, a mi juventud es este de aquí es esta película en DVD yo es que soy muy fan de los DVDs los colecciono ahora porque no sale en plano pero todo este mueble por arriba son DVDs por aquí al lado también me encantan y es esta peli de El secreto de los abos la buscaba hacía muchísimo estaba descatalogada creo que la encontraron por Wallapop bueno, no sé realmente pero encantadísima de verdad esta peli si no la habéis visto o sea, es lo más romántico que hay es una película de época que no sé yo soy súper fan soy mucho más de películas de miedo siempre, por supuesto pero de vez en cuando alguna de estas no viene mal y esta os la súper recomiendo este bolsito de Parfois es una maravilla yo quería un bolsito negro pequeño y este realmente lo es y me encanta tiene por aquí unos compartimentos para poner las tarjetas sueltas porque el monedero grande ni siquiera me cabe y eso es estupendo porque así no vas cargado este es el típico bolso para salir y hacer cuatro cosas o para salir de noche y no hay cargado y tiene el bolsillito este por aquí y también tiene un bolsillito aquí entonces tú puedes elegir si la cara delante pones esta o pones esta es que es fantástico no sé estoy súper enamorada de este bolso ¿quién recuerda el vídeo de Catrice con la colección El libro de la selva donde yo me equivoqué y tenía dos paletas y pensaba que una era esta y no lo era me había equivocado me quedé con muchísimas ganas esta paleta mi pareja lo sabía y fue a por ella y aunque ya no vaya a salir en un vídeo aunque si lo queréis dejadme en comentarios porque la paleta lo merece es preciosísima os voy a quitar el espejo mirad que colores o sea este color de aquí estoy deseando usarlo pero vamos es una maravilla de paleta y pues si queréis un vídeo decídmelo y si no pues tengo pendiente hacer algún vídeo con cosas nuevas vas a probar que tengo tengo una caja rebosante pero rebosante de cositas que voy comprando y no he probado en los vídeos o que no he hecho reseña o lo que sea entonces esto puede ser perfectamente la paleta que usemos es que mirad que monado y de Yves Rocher tengo estos dos artículos de aquí uno sería la colonia y otro el gel de baño la verdad es que me encanta la colonia huele súper bien no sé si nos pone exactamente de qué es creo que no pone que es floral pero a mí me huele a una colonia que tenía Yves Rocher hace muchos años que olía como achuche era de color rosa no sé si alguien lo recuerda decídmelo y me huele un poquito a eso yo creo que es como la remasterización de esa colonia la verdad es que estoy encantadísima y luego el gel de baño que no viene nada mal para probarla así en formato pequeño si nos gusta y acogemos el grande y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido haberos dado alguna idea de compra decidme en comentarios qué regalo os ha gustado más cuál os gustaría haber recibido a vosotros o si habéis sido si ha sido vuestro cumpleaños hace poco decidme qué os han regalado a vosotros como siempre os digo dejadme un like suscribiros si no lo habéis hecho y seguidme por mi instagram y mi tiktok os veo muy pronto en un siguiente vídeo un besito enorme adiós chau